bienvenidos amigos nuevamente a otro vídeo más de su canal el salvador en el campo estamos desde la ganadería la esmeralda en anamorós con don jovel como propietario mostrándoles el ganado que él tiene disponible y así usted pregunte aquí estoy con alex cómo estás alex muy bien ricardo qué bueno ahí que nos acompañes y algo que les va a ayudar a identificar el ganado que ustedes quieran o le guste es que algunos tienen una marca en su patita yo creo que se alcanza a ver verdad alex y de menos números como esa que dice 13 84 sobre 0 ahí va otra ya vamos a verlo más detalladamente para poderles explicar mejor qué datos nos han dado de algunos de estos ganados pero aquí lo pueden ver todos ustedes y por supuesto el arito verdad alex está un 759 sobre 0 y también pueden identificarlos por los colores y vean esta rojita esta arda roja arde negra muy bien así cuando no así cuando llamen pueden preguntar por esa específica así que aquí tenemos que te parece el ganado alex no pues muy bonito muy bonito la verdad que don jovel se caracteriza por tener buen ganado de muy buena calidad mucho de ello exportado y algunos de muy buena genética que ya vamos a estar mencionando incluso de qué genética viene aquí por ejemplo estamos viendo vamos a ver creo que es una vaquilla me estoy queriendo fijar bien aquí por debajito de las patas porque si tiene testículos es torito pero tiene chichitas o ubres y estás estamos hablando de una vaquilla bueno aquí tenemos una 13 75 sobre 0 así que cuando ustedes la quieren identificar digan la 13 75 sobre 0 algunas algunas incluso especifica si son transferencia de embrión o fertilización en vitro esta no le alcanzo a ver la marca o no sé si vos la ves alex no 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 lo veo esta sardita sería sardita entre roja y blanquita así es aquí está una 759 me parece sobre 0 y ahí en la pata delantera dice que es transferencia de embrión el padre el padre de esta es benfeitor a muy bien esta que estamos viendo aquí el padre es benfeitor uno de los pues decimos esta pero es un toro es toro y es toro muy bien entonces aclaramos ahí que es un torito ahí está una de mil doscientos diez sobre nueve decía muy bien así que aquí repetimos estamos en la ganadería la esmeralda de don jovel si ya tiene el número de él pues pueden llamarle y si no pues pueden comunicarse con nosotros ahí va a quedar en la descripción el número al que nos pueden llamar y si no pues les puedo dar un número personal es el 78 15 39 17 siempre se le pone el más 503 al inicio sería más 503 78 15 39 17 y estamos viendo el ganado y no lo que van a oír también pueden preguntar en los comentarios que también ponemos los contactos excelente alex ese es otro buen detalle aquí vemos este ganado le llaman semi estabulado porque están aquí pero también se les deja salir al potrero al potrero muy bien así que estaba diciendo que el padre benfeitor de la que vimos alcanzamos a ver era 7 59 sobre 0 este es 13 38 sobre 0 transferencia de embrión y el padre también es benfeitor así aquí lo tienen 13 38 sobre 0 transferencia de embrión padre benfeitor bastante escuchado el nombre benfeitor verdad así es que es un buen toro yo lo busco en google y es bien famoso por cierto con razón aquí está la 13 75 del 0 13 75 del 0 muy bien ahí tenemos este en la mayoría se ve que son guirio verdad esta es la 758 sobre 0 transferencia de embrión y el padre es huar 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 así es que el padre de esta es jaguar para que vaya teniendo idea en la genética otro de los toros famosos de la línea guirio lechero guirio lechero así que está padre jaguar y aquí está la 13 75 sobre 0 estamos diciendo esto para que usted cuando pregunte diga pues quiero esa y ahí en los aritos incluso se alcanza a ver este es el mismo toro 759 el 0 que el padre benfeitor verdad así es para que lo vean bien muy bien y hay cada claro que es un toro verdad ahí lo vimos y este uy se me fue parece que es novilla es novilla es novilla verdad aquí está blanquita con el cuellito medio pardito medio café ahí estamos no ha echado muchos cachos tú me decías algo alex que ahí puedes identificar entre un hindu brasil y un guirio verdad bueno al menos yo me he fijado que el hindu brasil es más pequeño el cacho o no tiene en cambio el guirio es más salido y para atrás muy bien así que teníamos el 759 nos pasó y aquí está esta rojita que ustedes pueden ver y aquí se está metiendo la que estábamos viendo al inicio y aquí ya una vista más general verdad incluso nos llamaba la atención esta sardita verdad blanco con negro yo le llamo dálmata pero no son dálmata es que no me hagan caso así aquí tenemos me gusta esa que parece que tuviera máscara también y ese es un gusera un toro gusera que también pueden preguntar aquí donde don jovel que nos está mostrando aquí sus animalitos no se quiere dejar enfocar el sardo si son bien son como mero mero tímido bueno había una razón ya te fijaste quería quería hacer sus necesidades fisiológicas y clavar a nadie nos gusta que nos miren haciendo eso ahí están los toritos y aquí están en su comedero ahí está un poquito lo logramos agarrar cuando vean esa t y esa e en la patita del toro o el bracito según verdad la significa transferencia de embrión porque ya más adelante vamos a ver otro tipo de marca y vamos a aplicar también para qué o qué significa de frente mirales de que pregunten por ella también a ton jovel nos pueden llamar a nosotros y nosotros le daremos con gusto el contacto y él los va a atender muchos de ustedes ya nos han contado que ya han podido adquirir animalitos de donde él y por lo que veo pues lo que se ve es de calidad o no es así alex si sólo con verde uno queda asambrado vaya por ejemplo aquí este 7 50 del 9 tiene ya no tiene la te sino f i b eso significa fertilización in vitro correcto nuestra transferencia de embrión sino fertilización en bit in vitro que es otra manera también de este inseminar y aquí está la transferencia de embrión es otro otro torito este torito rojito está en particular me llama la atención este tipo de color en los animales me gusta bastante si verdad llama la atención a la vista bueno vamos a despedir el vídeo viendo una vista general a los animalitos buscando las sombritas ahí descansando pues repetimos pregunten aquí a su canal el salvador en el campo a ricardo álex o cristian nosotros con gusto los comunicaremos con el dueño de hacienda la esmeralda y les deseamos que nos miren en un próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima y